¿Se acuerda usted de esa mujer? ¿Cómo pretendemos remover la revolución desde un hotel de cinco estrellas en Cascais, llegando en coches de lujo? Me pregunto de verdad si nosotros podemos darle a los ciudadanos una respuesta cuando vosotros, líderes políticos, les decís que los entendéis, que sufrís porque somos socialistas. ¿De verdad sentimos ese dolor aquí dentro? Bueno, Beatriz Talegón, miembro del Comité Federal del Partido Socialista, bienvenida. ¿Ha cambiado mucho esa política que veíamos ahí, de esta en la que tengo aquí sentada ahora mismo? Pues la verdad es que no, bueno, como veis estoy más gorda, eso sí, por mi reciente maternidad, pero sin pelos en la lengua. Y la verdad que, bueno, yo os agradezco que me hayáis invitado porque, bueno, siendo una televisión la de Castilla-La Mancha, como hoy en día es, ¿no?, que es la que más demandas tiene por violar continuamente los derechos de información, por manipulación, etcétera, etcétera, estar aquí para mí y permitirme que diga lo que tengo que decir, ¿no?, porque me gustaría sobre todo empezar preguntando. ¿Demandas que tengo que contestar, Beatriz? No, no, sí, sí, claro, claro, claro. ¿Demandas que de momento, en ningún momento, hemos perdido ese tipo de demandas? Bueno, las ventas que ha pagado esta televisión han sido con dinero público, ya ha habido sanciones, las sanciones las ha pagado la propia televisión con dinero público. ¿Eso te consta a ti? Sí, bueno, está publicado, es información pública y además esto lo pueden comprobar los televidentes. Igual que me gustaría que los televidentes supieran cuánto dinero se están llevando los tertulianos esta noche por venir aquí, de dinero público, porque aquí hay gente como Alfonso Rojo, que ha sido sancionado en multitud de situaciones por la Comisión de Arbitraje, por ejemplo. ¿Que se ha sancionado el tiempo? Sí, sí. Me gustaría saber, ya que estoy aquí, me gustaría preguntarle... Espera un momento, no, porque esto lo llevo yo. Con el dinero público que yo pago como ciudadana de Castilla-La Mancha, quiero saber ustedes cuánto cobran esta noche, cada uno de ustedes por venir aquí. Deatriz, yo te voy a decir... Es un insulto lo que estás haciendo. No, 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 no. Yo quiero saber la cantidad exacta que cada uno de ustedes está cobrando de dinero público. ¿Y cuánto ganas tú de dinero público por tu actividad? ¿Cuánto ganas? Yo ahora mismo no gano absolutamente nada. ¿Y cuánto has ganado? ¿A quién le interesa eso? ¿Le preocupa eso? Estoy preguntando a ustedes cuánto están cobrando esta noche por venir aquí. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Bueno, sí, pero dígame, ¿cuánto cobró usted por venir aquí esta noche? ¿Los contratos deben ser... Esto es un insulto lo que está haciendo esta noche. A ver, un momento. ¿Qué es lo que hacen estos televidentes continuamente insultando? Yo te lo digo. Ni siquiera yo... Bueno, luego lo voy a publicar en tu día. Si has venido a hacer un litigio. No, Alfonso, no, espérate un momento. Yo he salido de Madrid a las 7 menos 10 de mi casa. Para lo cual he tenido que ir a las 6 y media. He tenido que hacer una hora de camino, hora y pico. Bueno, y yo he hecho más que vengo de más lejos. Y yo no cobro nada por estar aquí esta noche. Ni por salir a ninguna televisión. ¿Cuánto cobras por venir aquí? ¿Quieres que te lo diga o no? Quiero que me digas cuánto cobras esta noche por venir aquí. Quiero decir, yo vuelvo a mi casa esta noche aproximadamente a la una y media. ¿Sabes sumar? O sea, ¿de cuánto tiempo va desde las 7 de la tarde hasta la una y media? ¿Cuántas horas pasan? No, no, dime tú cuánto cobras. ¿Cuántas horas pasan? Yo vengo aquí gratis. Yo todavía voy a tardar más. Si te duele la cabeza, si te duele la cabeza para hacer la tuma, te lo hago yo. Si no te duele la cabeza, ¿cuánto cobras de dinero público por venir aquí esta noche? ¿Cuántas horas pasan? ¿Cuántas horas pasan de 7 de la tarde a una y media? Me da igual. ¿Cinco horas, seis horas? ¿Cinco horas, seis horas? ¿Me da igual? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto parece un sueldo normal por una hora? Pero, perdona, ¿un sueldo normal en una televisión pública? 8 euros. ¿De una persona que haya pasado un examen o que por lo menos tenga una profesionalidad demostrada, cosa que tú no tienes? ¿Te parece bien 8 euros? ¿8 euros? ¿Te pregunto 8 euros por hora? ¿8 euros por hora? ¿Te parece bien 8 euros por hora? ¿42 euros estás cobrando tú esta noche por venir aquí? ¿Te parece bien 8 euros? No, me parecería una vergüenza. ¿Y 50 por hora? ¿Te parecería bien? ¿De qué estamos hablando? ¿Te parecería bien 50 por hora? ¿A un trabajador de los que vienen aquí? No, te pregunto, no. ¿Te parecería bien 50? ¿Por lo que tú haces? ¿Por qué no te deberías pagar tú por venir aquí? ¿Te parecería bien? Bueno, dime cuánto cobras, que no lo has dicho. Yo creo que te has puesto gorda y yo no te imagino. ¿Qué me he puesto gorda? Un momento, por favor. Muchas gracias, Alfonso. ¿Cuánto cobras por venir aquí esta noche? Un momento, Beatriz, 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 Buenas noches. No me levantes la voz. No te levanto la voz. ¿Has seguido? No me levantes la voz. ¿Has seguido la entrevista? ¿Qué? 200 euros, que dividido entre 5 me sale a unos 35. ¿Y cuánto cobra el conductor que te trae a ti por estar 8 horas? 60 euros, te lo voy a decir yo a ti. ¿Vale? Pero esto es lo que viene a decir... Bueno, no, eso que quede claro, porque si os estáis llevando el dinero público o algo, porque me gustaría... Eso de verdad. ¿Y alguien que solo ha vivido de la mamandurria, como toda la vida? ¿De la mamandurria? ¿Qué he vivido yo? ¿De la mamandurria? Una cosa que no ha hecho nunca nada. Dímelo tú, dímelo tú. ¿Qué he vivido yo de la mamandurria? ¿Qué he vivido yo de la mamandurria? ¿De qué he vivido yo de la mamandurria? A mí me gustaría hacer una entrevista y no me gustaría entrar en el bucle. Yo he vivido de la mamandurria. De la mamandurria. Perdona. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir yo? Ya te tuve que decir en el programa de Ana Rosa, todo mi currículum... Beatriz, ¿qué currículum tienes? La mamandurria. ¿Desde pequeña hasta ahora? Bueno, pues vamos a entrar en el bucle. Muchísimas gracias por esto, porque te voy a denunciar por esto que acabas de hacer. Repito, solo has vivido de la mamandurria. Que solo has vivido de la mamandurria. Cotizando a la seguridad social desde los 18 años. Beatriz, ¿qué hago? Ni en legítima defensa. ¿Qué hago? ¿Termino el programa? ¿Ese es el nivel de la gente que estamos pagando con dinero público? Beatriz, por favor. Ese es el nivel. A mí me gustaría entrevistarte. Y a mí que tú pidieras disculpas por las cosas que has hecho en este programa. Yo no tengo que pedir disculpas por nada. Por el vídeo tan famoso del ébola. Sí, sí, me gustaría que pidieras disculpas porque tú son otras cosas, lo pago yo y todos los ciudadanos. ¿Sabes lo que me da pena? A mí me da mucha pena. Porque este programa a veces tiene el 0% de audiencia. Eso no lo sabes tú. Eso lo sé yo. Eso no lo sabes tú. Eso no lo sabes tú. Y te voy a decir una cosa. Me da mucha pena que una persona que es una política, que es una persona que yo, hasta ahora mismo tú y yo además nos conocíamos, admiraba. Bueno, hasta ahora mismo. Me hiciste una entrevista. Yo a ti no te he admirado nunca. Bueno, pues yo a ti sí, fíjate. Bueno, porque yo soy una persona honesta y honrada. Tú lo que has hecho con la televisión pública de esta región es una burrada. En todo caso, te agradezco muchísimo que hayas venido a la entrevista. Ahora, no sé si quieres que te entrevistemos. Sí, sí, yo creo que ya he dicho lo que tenía que decir y creo que a la televidencia ya le ha quedado muy claro el nivel de lo que se está haciendo con sus impuestos. Aquí cada uno queda por lo que es. ¿Quieres que te entrevistemos en la entrevista de VIP o has venido a dar el mitin? ¿Ya lo has terminado? Un momento, Alfonso, por favor. No, no he venido a dar el mitin. He venido a decir lo que la gente no sabe, a decir las burradas que se están haciendo en la televisión pública de Castilla-La Mancha, que entre otras cosas está contratando a dedo a gente que viene... Eso lo sabes tú porque tú trabajas en la televisión pública de Castilla-La Mancha. Eso lo sé yo porque soy socialista y porque vengo aquí a hablar a los trabajadores que no pueden hablar. Sí, 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 porque he tenido la decencia de reunirme con los trabajadores de esta compañía antes de entrar en este programa. Pues mira, no te has reunido conmigo ni con un montón de compañeros que estábamos trabajando con nosotros. Yo me reúno con los trabajadores que me informan de que aquí se está contratando a dedo a más de 200 personas que vienen de televisiones como 13TV, como La COPE, como otras televisiones que están... No, no, esto es así. Y aquí me gustaría que en lugar de los telediarios donde se ponen titulares, que luego lo voy a colgar en internet para que todo el mundo vea que lo que digo es cierto, insultando literalmente a políticos de esta región, aquí no se habla de las barbaridades que está cometiendo la señora de Cospedal, de los recortes en sanidad, de los recortes en educación y de todos los problemas que está causando a esta ciudadanía de Castilla-La Mancha al gobierno del Partido Popular. Yo quería que tú vinieras a qué opinar y evidentemente yo quería seguir contigo en una entrevista, pero bueno, he visto que es imposible, que has venido a dar tu meeting, que has venido a insultar, que has venido... Yo no le he faltado a respeto a nadie. A mí no me respetas para nada, que yo no sé, Beatriz... No, como profesional, no, lo siento, o sea, fenomenal, 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 no, pero bueno, te voy a decir una cosa, es la primera vez que se me sienta alguien aquí y empieza a insultar a un contenturio, Yo no he insultado a nadie, el que ha insultado ha sido él, a gritar, todavía no hemos empezado la entrevista. Bueno, empieza cuando quieras, yo he dicho... Si no tienes la entrevista, te apetece, porque si no te apetece, igual que tienes la puerta abierta para entrar, la tienes para salir, eh, Beatriz. No, el problema parece que lo tenéis vosotros, que me invitas a salir.